El cordón umbilical no se debe tirar a la basura porque está lleno de células madre. Te informo para qué sirve el cordón umbilical. Conoce su función. Si eres mujer y estás cerca de dar a luz, debes saber los beneficios del cordón umbilical. El cordón umbilical sirve para mantener conectados a la madre al feto y suministrarle oxígeno al bebé para llevarle los nutrientes necesarios y desechar sangre cargado de dióxido de carbono ya sin nutrientes. Las células madre del cordón umbilical sirven para tratar enfermedades graves, pero debe pasar por pruebas de laboratorio. Médicos y científicos luchan contra enfermedades graves como cáncer y autismo. Sirve para curar trastornos y enfermedades graves usando la sangre del cordón umbilical. Es fácil recolectar sangre del cordón umbilical después del nacimiento. No daña ni a la madre ni al recién nacido. El cordón umbilical sirve para usar las células madre para producir glóbulos rojos y curar muchas enfermedades. Por esta razón, se debe recolectar la sangre del cordón umbilical. Actualmente existen médicos que usan la sangre del cordón umbilical para curar personas con anemia, para curar trastornos del sistema inmunológico, para evitar la insuficiencia de la médula espinal o médula ósea y también cáncer. ¿Cuál es su función? El cordón umbilical está formado por una vena y dos arterias umbilicales responsables de administrar y extraer sangre oxigenada y sangre no oxigenada del feto. Hoy en día, algunos padres de familia piden que se guarde la sangre del cordón umbilical de su bebé, por si en el futuro la necesitaran para posibles tratamientos con células madre. El cordón umbilical, por lo tanto, sirve como fuente de sangre para el recién nacido. Estas células madre de la sangre del cordón umbilical sirven para convertirse en células de la piel, en células de los nervios, células que forman el corazón, células de riñones, según sea el caso. Si se almacenan, puede usarse para tratar leucemia infantil, lesión de la médula espinal y problemas cardíacos. Casi al final del embarazo, la madre envía anticuerpos para formar el sistema inmunológico del bebé. El cordón umbilical tiene funciones importantísimas para la vida de un ser humano. Ayúdame a llevar esta información a millones de personas que la puedan necesitar. Suscríbete y haz clic en me gusta.